Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Bueno, buenos días Buenos días A ver, a parte Buenos días Hoy nos tocó andar en Uber Porque ayer Jessy Bueno, no Jessy sola Tuvimos un pequeño accidente Cuando salimos de ver a BTS Es que BTS pues trajo un poco de mala suerte Y eso que no era tan tarde ¿Qué horas eran? Pues eran como las diez y media Ocupada que ya estoy cieguita, ya estoy grande Ya es grande ya Ya es de edad Entonces ya no veo bien ya No, y pues veníamos para la casa Y veníamos súper despacito Normal, sí, venía normal Pero pues vio una mancha y no sabía qué era Y pues era un mojote Y pues ahí quedó la llanta Ay, qué delicioso que se hubiera quedado ahí de verano No, pues ya Vamos por el coche A ver si se puede, cómo se arregla Y a ver si desayunamos Porque la Jessy se anda haciendo mucho coraje En ayunas En ayunas Sí, se toma su medicamento y todo Y pues nada Enfecciosa Ay, sí Ay, que ayer por cierto Jessy y yo no entramos a ver la peli de BTS No Entramos a ver la peli de... Animales fantásticos Animales fantásticos Ajá ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Sí, tienen muy padres escenas Sí No le entendí Es que no, no, no ¿Viste tú la primera tampoco, va? Este, no Yo tampoco vi la primera Y no sabíamos de qué era Pero era la única de esa hora Y pues nos metimos Sí Pues todo bien Tuvente de medida Salimos después de ellos Sí, porque la de BTS duró súper poquito Solo duró una hora Una hora veinte Y nos sobraron tres boletos Tres Es que alguien se emocionó Pues No les digo quién compró Veinticinco boletos Pero pues Ya ahí sí estuvo ya Y ya hoy nos toca ir a Al café Sí, ya va a perder café Está medio Es que saben qué Está muy Estuvo lloviendo En los últimos dos días Y está en un lado Y Luego, o sea Si llueve Y estamos en el café Como es este Terraza Terraza Pues No está No tenemos techito Entonces Pues es difícil Atender con la lluvia Y así Qué buena Pero bueno Ya se va animando Ya se va animando Ya vamos a llegar El punto de encuentro Como y ya se me quitan todo Ahorita les enseño Qué vamos a comer Que no es Muy No, no es tan sano Pero no es tan poco sano No, es comida casera Sí, es comida casera Pero en la calle Pero está rico Sí, súper rico Luego les agrego Un video de comida Y les llevo ahí Para que vean No, no es tan sano No es tan sano No, no es tan sano No es tan sano Ay, no estaba grabando Cuando Ernest estaba limpiando Pero miren No es aquí Es un lugar Aquí Aquí en la avenida La salsa está buenísima Miren que hermoso Se siente como si estuviéramos en la jubia En el río y todo Pero no Seguimos en la gasolinera Ahí viene Jessy ¡Saluda! Ya quedó Jessy no quería que les enseñara Pero Ni modo, esa es la vida real Ya terminaron de cambiar la llanta Ahorita solo vamos a ir a la vulcanizadora No sé qué arreglar Esto del rin y eso Pero miren que bonito se ve aquí Pues ya a ver Ya ni grabé nada después de que fuimos a lo del coche Pero ya hicimos muchas cosas Fuimos a la papelería a comprar cajas Metimos todo lo que Los papeles en las cajas Y luego Fuimos Fuimos Venimos a Sam's A comprar cosas del café Y ahorita vamos a Walmart A comprar lo que fue A la Walmart A la Walmart Vamos No vayas a atropellar a ese joven A Walmart A Walmart Y después vamos por Pame Luego por Sofi Luego hay que llevarlas a comer Y luego hay que ir a la casa A cambiarnos tantito Porque pues ya empezó a ser calor Mucho calor Y ya luego nos vamos al café Y así son Los días Que pasan Y así se van los días Y las semanas Y los años Váyate No tenemos que hacer algo diferente Como qué O qué Siempre No vámonos Mañana sí salimos Y al otro día El otro día íbamos a cerrar temprano el café Ah, sí Porque no había tanta gente El domingo No había gente Y ya Pues hacía frío Y dijimos Nos vamos a la feria Ya hay que recoger Y pum Que llega toda la gente Dijimos Bueno, ya está bien Pero luego sí decimos No, pues Y este El jueves íbamos a ir A mi concierto Ah, sí Ayer íbamos a ir al antro Y que al subconcierto De Pablito Ruiz Nada más fuimos A los bebitis Jajaja Hemos llegado A la Walmart Esas aguas son para el café No crean que son para la casa Y que somos inconscientes Que ensucian botellas Todo el tiempo Ay, qué calor Hola Ya, dale ¿Eh? Sí Ay, ya Gracias Oigan, en su ciudad También ofrecen siempre El lavado de auto Cuando se estaciona Que incluye El lavado de los Faros Que le sacan el golpe Que la encerada Ah, sí, es cierto Las bolsas Las bolsas Ay, me estaba llevando el coche Era el aire Como señora Somos conscientes Conscientes De nuestro consumo Ah, gracias ¿Eso cuánto cuesta? A ver Vamos a ver Cuánto cuesta La limpiada De Faros Ya estamos en Walmart Hay mucha fiesta hoy Vamos a buscar Sosa Guantes Y un jabón Que no entendí Pero bueno Ya salimos de Walmart Ay Que despeinada Es que salimos muy temprano Ya salimos de Walmart Y ahora ya solo falta ir por las chiquillas Walmart estaba muy navideño No tanto como la plaza ayer Que ayer estaba Tí, 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 tí Súper navideño Pero ya estaba muy navideño Sí Y pues ya Todavía ¿Qué hora es? Oigan No sé Ya son las dos Y la chita Ah, apenas son las dos Apenas Ya deberíamos de estar por la chiquilla uno Híjole Ya vamos tarde por la niña número uno Bueno Pues nos vemos allá Ay, no sé por qué me veo de este color ¿Por qué me veo? Ah, ya me veo más del color Voy a meter el turbo Por si se mueve Ay, me voy a poner mi cinturón Miren, ya somos personas responsables Que se ponen su cinturón de seguridad Siempre Ya, ya, está súper bonito Les voy a enseñar ahorita Miren cómo está súper bonito Ya está todo a boto Ya ni les enseñé Pero ya terminamos de comer Mirenla Ahí está Pamela Y ahí está Carly ¿Me daño una olea? Carly ¿Por qué ahora sí me haces caso? ¿Por qué huele a pollo? Esto también huele a pollo Huele mucho a pollo Porque como mucho pollo ¿Verdad? Y se quita Wow Oigan, pues ya fuimos a la casa Y ya comimos Y ya me cambié Pero no me arreglé Porque Sofía me va a hacer un maquillaje Vamos a probar Porque Sofía es muy buena con el maquillaje Entonces Siempre anda viendo Aquí está Carly Siempre anda viendo como maquillajes nuevos Y pues me va a hacer un maquillaje A ver qué tal Por eso tampoco me peiné Ni nada No crean que ando así por la vida Siempre Acepto que sí Carly, diles hola Diles Hola Hola Carly nunca me deja grabarla Ah, pues venimos a entregar unas cosas De Jessy Del trabajo Y después Ya nos vamos a ir al café Ya dejamos a Jessy No, a Sofía y a Pamé El señor fue volteado A Sofía y a Pamé Ya se quedaron en el café Y ahorita nosotros vamos al café Ahí les encargo Que ya es de noche Y vamos llegando al café Bueno, son como 10 para las 7 Pero es que había muchísimo práctico Hace mucho que no grabo el café Oigan No se vete, Sofía No se vete, Sofía Que se roban las soallitas Pero... Quiere que me dé pañito No se vete, Sofía No se vete, Sofía No lo dejes abrirlo Ay... No voy a... ¡Corta aquí y le corto! Estira el ojo Estira el ojo Es que tienes que lidiar con ojos de viejitas Ay, yo quiero... Con ojos arrugaditos de patita Pero ya sabes lo dejes Eso sí lo vamos a poner acá Ahorita te arreglo eso Esta chiquilla es súper salvaje Ay, se ve bonito Órale, oigan, todas salvajes Es súper salvaje Es súper salvaje Pero la dejé practicar el mismo Ya volvió 3 días después Ay, se terminó Música 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 10 ya volvimos del café ya son las 10 y yo como tengo hambre voy a cenar primero lleno mi botella de agua porque tengo que tomar mis pastillas todos los días y luego voy a cenar yo creo que cereal cornflakes a 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